Con Pitruenos tenemos un montón de nuevas filtraciones de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura En el día de hoy vamos a ver cositas sobre Terápagos, ojito, hacía mucho que no veíamos nada Cositas sobre Dokutaro, como siempre vamos indagando un poco más Y sobre Cash, sobre Pokémon GO también, un montón de cosas Así que, sin más, vamos a darle caña Pues venga, empezamos con una noticia de Pokémon GO Que no es habitual que os traiga, pero es que esta me ha llamado la atención Y es que a partir de mañana, 17 de octubre, empieza el modo cooperativo de Pokémon GO Que diréis, pero eco, yo siempre jugaba con mis amigos igualmente al Pokémon GO Pero en este caso vas a tener cosas especiales, cosas nuevas, buenas por jugar en cooperativo Podrás jugar con hasta 4 jugadores y habrá bonus de daño cuando juegas en equipo, ¿vale? Tenemos aquí una información, de manera que cuando hagas incursiones en equipo Los ataques cargados duplican el daño cuando lo haces en equipo Es decir, vas a poder pasarte las incursiones tochas, difíciles, mucho más fácil si vas con amigos En el modo cooperativo, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que lo disfrutéis Yo ahora mismo no juego mucho, jugué en su día Pero ahora ya no juego tanto, así que, bueno, es lo que hay Y ahora sí, vamos con las filtraciones Tenemos algunas de hace un par de días y otras de hoy que son increíbles Hace unos días nos dijo Q, ella es sospechosa Suspicius, entiendo que quiere decir ahí, sus punto Ella es sospechosa y se refiere a la señora que vende en el DLC, en Noroteo A la vendedora, que ya se dijo en su día que tenía algo sospechoso en la tienda Que era obviamente esta réplica de Dokutaro Y nos dice, ella es sospechosa ¿Sospechosa por qué? Pues ahora lo veremos, chicos Parece ser, como nos dice Pokesutomi Que nunca ha confiado en Pichi Y que según la leyenda de Dokutaro Este fue un niño que nació de una especie de melocotón O algo así, en la leyenda de Momotaro Y que fue encontrado por una señora mayor Que se convirtió en su madre Es decir, nos puede estar diciendo Q Que esta señora va a ser como la madre de Dokutaro Es bastante extraño Porque yo lo que creo que quiere decir es que Realmente ella ha criado O ha sido la entrenadora de Dokutaro Durante un tiempo en el que era, digamos, pequeño Un Pokémon pequeño Luego ya, supongo que cuando te lo encuentres en la historia Ya no será tan pequeño ¿Vale? Más cositas Nos dice Q sobre esta misma imagen Nos dice Momento de apostar ¿Qué es esto? ¿Es Dokutaro en sí mismo? Es decir, el Pokémon en sí mismo aquí oculto Tumbado como, yo que sé, medio muerto Todo el DLC ¿Un objeto? ¿O una broma de la abuela? Una broma de, obviamente la abuela Estamos hablando de esta señora de aquí ¿Vale? Chicos Esta información es súper interesante Por supuesto, Dokutaro está 100% confirmado Por Q O sea, esto es así Existe Y tiene esta forma Y puede ser una broma de la madre Un objeto Que se le pueda aplicar a lo mejor al Pokémon Cuidado con esto Todas las situaciones que vamos a ver hoy Tienen cierta relación Y lo iremos viendo O Dokutaro el mismo Yo creo que Dokutaro el mismo No tendría ningún tipo de sentido Que fuera él O sea, que estuviera ahí en medio de la tienda Y todo el DLC como medio muerto ahí Tumbado No tendría sentido Pero vámonos a las respuestas Porque Riddler Q Nos ha dado bastante información Por aquí ¿Vale? Para empezar le han preguntado ¿La evolución de Diplin Requiere subir un nivel? Ya puse el mío a nivel 100 Y entonces Como que este chico cree que al ponerlo a nivel 100 No va a poder evolucionarlo Y le dice Q ¿Puedes darle un caramelo raro Para evolucionar un Pokémon a nivel 100? Si se cumplen otras condiciones Entonces ¿Esto quiere decir que En la evolución de Diplin Se pueden conseguir infinitas? Es decir, no es un Pokémon de evento especial Rollo el Ursaluna Que solo puedes conseguir uno El Luna de Sangre Obviamente no Obviamente Tú vas a poder conseguir Infinitos evoluciones de Diplin ¿Vale? Es decir, no es un Pokémon De un evento especial Simplemente Lo más probable es que lo tenga Como Pokémon Cash ¿Vale? El nuestro rival Abatir Seguramente sea su Pokémon insignia Porque ya nos enseñó un Diplin En la parte 1 del DLC Así que yo supongo que tendrá La evolución Como evento especial En el segundo DLC Después Nos pregunta ¿Es difícil evolucionar a Duraludón? Y dice No Así que Bueno, esto era una pregunta Que a lo mejor no os hacíais Pero ya está resuelta Nos confirma que evolucionar a Duraludón No es difícil Lo cual es interesante Y seguimos Porque tenemos más cositas Nos dice Lo siguiente Riddler Q Algo similar Ocurrirá En Sudachi 2 Y nos pone una imagen De un personaje Que se saca Algo A raíz de su moflete Básicamente Como que aprieta su boca Aquí Su moflete Pum Y saca Una especie de Burbuja O algo por el estilo Es un personaje De un anime Que parece ser Que saca Mochis De así De esta manera Y nos dice Coherencia Todas las pistas Vienen juntas Y nos pone Los nuevos Mochis Que se utilizan Para reducir los EVs En los Pokémon Y la gente está especulando Con que esto Puede tener que ver Con el movimiento especial De Dokutaro O la habilidad especial De Dokutaro La gente está diciendo Que o su movimiento especial O simplemente Sus poderes Consisten en que De su cuerpo Como es una especie De melocotón Puede dar de comer A otros Y con eso Les intoxica Y les puede controlar ¿Vale? Para mí tiene bastante sentido Cuadraría con todo Lo que estamos hablando Hasta el momento Y como veis Hay gente que Pues lo dice bastante claro ¿No? Puede que Dokutaro Le dé de comer a otros Con su cuerpo tóxico Recordemos que En el cuento De Momotaro Él da de comer A tres mascotas Y dice Me pregunto Dokutaro tendrá Una forma humanoide O controla A Kieran Y esa sería Como la forma humanoide De Dokutaro Porque está controlando A Cass En nuestro caso En castellano Ojito a esta pregunta Que dice De una forma humanoide Porque ahora tendremos Más información Sobre esto Y aquí Nuestro amigo Riddler Nos pregunta ¿Qué te arrebatará Esta vez En Sudachi 2? Se refiere Al personaje de Cass Obviamente Y nos dice Por cierto Está Completamente Armado Ojito Aquí hay mucha información Como ya sabéis Cass Es un personaje Que se está tirando Hacia Volver un poco loco En el primer DLC Ya nos quería arrebatar A Oggerpon Que Oggerpon Cuando decide Venirse con nosotros Cass dice Yo quiero entrenar Ese Pokémon Así que combatamos Para ver Quien se lo queda Así que parece Que va a ocurrir Algo parecido En el segundo DLC No sé si con Terápagos Si con Dokutaro Ya lo veremos O a lo mejor Es algo Que no sea directamente Con un Pokémon Sino algo más No sé Filosofal No lo sé Y además nos dice Que está completamente armado Por tanto Cass va a tener Un equipo serio Va a ser mucho más fuerte Y los combates Yo creo que van a ser Bastante más épicos La verdad es que En el primer DLC No eran muy buenos Así que espero Que en el segundo Haya más competitividad Al menos Eso pido Y si nos vamos A las respuestas Por aquí siempre Q nos deja Alguna perlita Aquí hay una persona Que le pregunta Por la evolución De Diplin Y le pregunta ¿Es guay O decepcionante? Y dice Digamos que Se parece a Kieran Es como Hecho para él Y en efecto Como ya sabemos Que es un dragón Con muchas cabezas Y Cass tiene Como muchos pelos Por todos lados Pues obviamente Tiene sentido Que el diseño Se parezca Al fin y al cabo A Cass Va a ser su Pokémon Insignia Casi al 100% ¿De acuerdo? Más cositas Le preguntan Si consigue redimirse Si consigue su venganza De hacerse más fuerte Y vencerte Y dice ¿Le perdonarás? Sin ninguna razón Plausible Como diciendo Le vas a perdonar Porque eres bueno Y punto Y también le preguntan Consigue lo que quiere Y dice Es como el caso Del gato De Schrodinger Que como sabéis Es algo así Como que Lo conseguirá Pero tampoco O sea Algo extraño Parece ser Que evitará Conseguirá Quitarnos algo Pero no No sabemos Que Como no sabemos A que se refiere Que nos quiere quitar Pues todo esto Está muy En el aire ¿Vale? Así que bueno Nos da una idea De lo que puede ocurrir Pero está en el aire Más cositas Nos tuitea Q Esto de aquí ¿Alguna vez te has preguntado Por qué el diseño De Momotaro De Dokutaro Es tan simple Que es como un melocotón? Definitivamente Tiene que haber algo De verdad Que veo a poca gente Mencionarlo O especular En las redes Y nos pone un gif De unos personajes Que están viendo Algo como Destellear Como si saliera Una luz De algún sitio Que te hace imaginarte Que de ese Dokutaro De ese melocotón Pudiera salir Algo Pudiera salir Otra forma Una persona Algo A raíz Otro pokémon Algo A través De ese Melocotón Y si bajamos A las respuestas Vemos cositas Interesantes Nos dice Amashinu Dice Los pokémon Con diseño simple Pueden significar Pokémon míticos Prevoluciones Formas básicas O formas Incapturables Que sería por ejemplo El caso de las células De cigarde Y dice La última opción Me da sentido A esta respuesta De depende Que respuesta De depende Pues parece ser Que Q Le respondió A un chico Por aquí abajo Le dice Saldra No Le dice Momo Es capturable Es decir Dokutaro Es capturable Dice Depende Depende De que depende No lo sabemos Pero si es Algo coleccionable Algo que se puede Digamos Consumir Coleccionar Para poder llegar Al dokutaro real Para que el melocotón Se abra Todo tendría Mucho sentido ¿Vale? Mucho sentido Además Cool responde Con un guiñito Como diciendo Vas por buen camino ¿Vale? Así que Las cosas Las cosas Tienen pinta De ser un poco Por aquí ¿No? Además Le responde Otro chico ¿Saldrá un niño De dentro? Y dice No un niño Pero puede salir Otra cosa Por tanto Está dejando Entrever Que de ese melocotón Sale algo A lo mejor Un pokémon Con forma humanoide Con forma De niño No Porque está diciendo Que no A lo mejor Con forma de Hombre O de humanoide Grande Buf 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 Que pintón Tiene esto Chicos Hay un montón De pistas Por todos lados Y parece que Más o menos Se van Entrelazando De hecho Light Digamos que Recopila un poco Esto Y nos dice La forma Que hemos visto Probablemente sea La forma Incapturable De Momotaro Pero Como el cuento De Momotaro Sale un niño Del melocotón Así que Dentro de este melocotón Podría haber Otro pokémon Más grande Con forma de Humanoide O algo así Digamos que Te recopila aquí Un poquito La información Y más cositas Que tienen que ver Nuestro amigo Q Nos dice ¿Cuántas habilidades Tiene Terápagos? Una Dos Tres O más Y responde En Sudachi 2 Recordemos Que solo hay Cuatro habilidades nuevas Según El data mining Nos dice esto Para que lo tengamos en cuenta Y con la pista final Tenemos ya Todo lo que necesitamos Solo Dos Pokémon nuevos Tienen Estas cuatro Habilidades Es decir Cuatro habilidades Que se reparten Entre dos Pokémon Pueden ser Tres Y una Dos Y dos O cuatro Y cero O cuatro Y una Y a lo mejor Tienen la misma Habilidad Algo así Podría ser Podría ser Si nos vamos un poquito A las respuestas La gente está especulando Una evolución Para Diplin Y tres Para Terápagos Pero entonces Dokutaro no tendría Habilidad Por tanto Esta opción Como que no tiene Mucho sentido Algo me dice Que la evolución De Diplin Va a tener La misma habilidad Que Diplin Y será Más este caso Una para Dokutario Dokutario Dokutaro Y tres para Terápagos O dos para Dokutaro Y dos para Terápagos Algo así Vale Yo creo que Estas son las opciones Más factibles O incluso tres para Dokutaro Y una para Terápagos O sea Al final Puede haber Múltiples opciones Y bueno Tenemos una última Filtración de Q Que es muy Pero que muy Tocha Chicos Nuestro amigo Yunichi Masuda Puso este tweet Hace 16 horas Un tweet Donde se ve El cielo Unos cables Y un poste de luz Es decir Nada más que esto Nada más No se ve nada más En el texto Yunichi Masuda Dice algo así como Buenos días a todos Hagamos lo mejor que podamos Esta semana también Ja 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 Un texto Que tampoco Transmite nada Vale No transmite nada Y Riddler nos dice Que le recuerda A este tweet Que puso En su día Un tweet Donde Nos estaba Digamos Indicando Que los próximos juegos Eran Pokémon Sol Y Pokémon Luna Vale Así que Es posible Que en esta imagen De Sunichi Masuda De Sunichi Yunichi Masuda Haya Algo Relacionado Con los nuevos juegos Porque el propio Riddler Dice Me recuerda Esta imagen Que estaba hablando De Sol y Luna Pues Chicos Que puede haber aquí De los nuevos juegos Si os ocurre Si a alguien se le ocurre Que lo deje En los comentarios La gente está flipando Vale Sin saber muy bien Que respuesta puede ser Aquí hablan de Pokémon Azul Cielo confirmado El remake De Pokémon Azul O sea La gente está obviamente Pensando Que es Un Un spoiler Del próximo juego Pero sin saber Exactamente Que es Vale Así que si os ocurre algo Me lo dejáis En los comentarios Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Por todas estas filtraciones Que siempre están Super guays Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao